Y durante esta temporada se incrementan las compras, las ventas, pero también las estafas. El Ministerio Público ha establecido las diferentes modalidades. Las actividades comerciales, materiales, digitales o de servicios se incrementan en esta semana. Previo a Navidad, hay casos donde el vendedor pide transferencia anticipada y es cuando hay que sospechar de que podría ser estafa. El Ministerio Público señala que hay al menos tres modalidades establecidas de estafas. La primera de ellas es por la compra-venta de productos a través de plataformas en redes sociales como Marketplace, donde regularmente las personas compran con proveedores individuales, no con empresas, y entonces corren el riesgo de que les soliciten algún pago anticipado y no reciban el producto que solicitaron. También esto puede afectar a los mismos vendedores, porque hemos identificado que se produce mucho la estafa mediante cheque, en la cual los supuestos compradores realizan una compra y la pagan a través de un depósito bancario mediante cheque. Entonces, la persona que vende recibe un mensaje que aparentemente le dice que ha recibido una transacción, sin embargo, el cheque está en compensación y al momento de que la Cámara de Compensación del Banco rechace el pago, pues el dinero no se va a transferir porque el cheque no tenía fondos. Entonces, también este es un riesgo que está tanto para vendedores como proveedores. En un segundo término, hemos identificado la compra-venta de productos en páginas falsas. Esto es una modalidad de farming. Básicamente, esto consiste en crear una página falsa que simula ser una página oficial de algún proveedor reconocido. Entonces, esto sucede cuando las personas buscan regularmente en Internet, digamos, y por comodidad, buscan el nombre de la empresa con donde desean comprar el producto, pero ingresan a una página que si bien luce como la página legítima, está diseñada únicamente para obtener los datos de las personas y estafarlos de esta manera. También, en una tercera modalidad que ha registrado un repunte este año, hemos identificado la estafa en la compra-venta de bienes digitales. En este caso, actualmente, esto lo podemos explicar porque la mayoría de consolas, principalmente, ya no utilizan componentes físicos en los juegos. Es decir, que las aplicaciones y los juegos se pueden descargar a través de las tiendas en línea. Entonces, ha sucedido que muchas veces los adolescentes reciben alguna oferta en la cual pueden encontrar algún juego que esté de moda a muy bajo precio y entonces ellos en ocasiones remiten incluso la información bancaria o de tarjetas de crédito de sus papás para obtener el juego, pero es solamente un mecanismo de engaño porque luego reciben muchos cobros que ellos no autorizaron.